Hola Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Como bien lo relatabas, nosotros hemos llegado hasta SUPE para poder conocer la versión del alcalde, el cuestionado alcalde de SUPE, David Nishijima, quien está con nosotros y que va a responder en realidad qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la función de esta municipalidad distrital para poder recolectar la información necesaria y saber quiénes son los verdaderos beneficiados del programa Pensión 65. Les comento que estamos en la casa de su madre, estamos con la señora Fidelia Mejía, quien no ha salido beneficiada de Pensión 65, puesto que ella vive en una casa de material noble y además recibe una pensión de viudez. Entonces ella, a pesar de que se dedica a la chacra, a cultivar, a cuidar a sus animalitos, como ella me lo contaba, ella no recibe ningún tipo de pensión, puesto que tiene otro ingreso. Pero el alcalde considera que él no es responsable de esta confusión o de estos malos datos. Él asegura que su misión está solamente en recolectar la información. Alcalde, es muy importante en realidad escucharlo después de todos los cuestionamientos que han salido a la luz al encontrar beneficiarios no aptos para Pensión 65. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál sería en todo caso sus primeros descargos? ¿Qué considera que ha sucedido y por qué? ¿Hasta dónde está su responsabilidad? Sí, buenos días, Augusto, Ana Trelles, ¿no? Gracias por la entrevista que el día de hoy nos están haciendo el día de hoy en la casa de mi madre. Efectivamente nosotros, como municipalidad, hacemos un empadronamiento general a todo el distrito, a todo el distrito de Supe, en la cual tenemos 22 centros poblados. Nosotros hemos contratado a personas externas para que hagan este tipo de trabajo de campo, en la cual, bueno, se han empadronado a 4.800 personas acá en nuestro distrito. Nosotros hacemos un llenado de unas fichas que nos entrega Economía y Finanza y más la declaración jurada que hace cada persona. De las 4.800 personas que hemos enviado, nosotros nada más hacemos el trabajo de empadronar. Quiero que quede claro, como municipalidad empadronada, nosotros no definimos qué persona va a ser la beneficiada. Por eso nosotros mandamos toda esta ficha llenada. En esta ficha bien claro dice qué persona tiene, si tiene televisor, casa propia o casa de choza. Más la declaración jurada, que ahí dicen en la declaración jurada, una de las partes, nada más ser persona mayor de edad de 65 años, no percibir ninguna pensión o subvención alguna que provenga del ámbito público o privado. Y no ser beneficiario de ningún programa social, más su DNI. Esa información nosotros la enviamos al programa en el Ministerio, en el MIDIS, en el Ministerio de Inclusión Social. Ellos son las personas encargadas de hacer el cruce de información y de las 4.800 personas que hemos enviado, solamente nos han mandado a 284 beneficiarios. Alcalde, entonces ustedes aquí desde la Municipalidad Distrital solamente se encargan de empadronar al público, o sea, empadronar a todos los pobladores. Sean solamente mayores de 65 años o a toda la población. No, ahí es bien claro, dice, es un padrón general de hogares, dice. ¿No? Nosotros es un empadronamiento general. Esto nos sirve para todo tipo de beneficio para nuestro distrito y es más como un censo que vamos a tener cuántos pobladores tenemos en nuestro distrito. Por eso es que empadronan también a su mamá, a los familiares de todos. Efectivamente, ¿no? ¿Y dónde está la clasificación? ¿Cómo se sabe que al final esta señora va a recibir pensión 65 y ella no porque no lo necesita? ¿Dónde se hace esa clasificación? La clasificación, como le digo, yo envío toda la información al ministerio. Ellos son los encargados de que nos digan qué persona ha salido calificado porque ellos tienen que hacer el cruce de información, no con la SUNAR, si tiene algunas propiedades, si está en buenas condiciones. Ellos son los que nos envían. Nosotros no definimos. Ellos envían una lista con los beneficiados. Efectivamente. Después que nosotros enviamos toda esta información, ellos nos envían qué persona han salido beneficiado con este programa. Tal vez, si me permite, Augusto y Ana, tienen muchas preguntas en estudio. Yo, sin antes, yo quiero mostrarles un poco esta ficha, este padrón general de hogares del sistema de focalización de hogares. De repente es un poco difícil, por la letra menuda, que ustedes lo puedan leer, pero yo sí les quiero mostrar que, por ejemplo, en la primera hoja dice la ubicación geográfica, el lugar donde está situada la vivienda. En la segunda hoja, aquí adentro, vemos, por ejemplo, las características de la vivienda. Así es que es de material noble, cómo está el techo, cómo está el piso, qué bienes posee el hogar, si tiene televisión, si tiene DVD, licuadoras, refrigeradoras y otros electrodomésticos, el material predominante. Y aquí en la parte de abajo, quiénes son las personas que son como que dependientes de la persona empadronada. No es cierto cuántas personas son dependientes, a qué se dedican, cuál es su instrucción y sí que reciben o son beneficiarios de algún programa social. Esta es entonces la información que se llena en el padrón general de hogares, es la ficha socioeconómica que se da a nivel nacional, no solamente a mayores de 65 años, sino a todas las personas para saber a qué programa social deberían de asignarse. Escuchamos sus interrogantes ahora. Bien interesante lo que están contando porque creo que puede servir para entender lo que pueda ocurrir y problemas que puedan ocurrir en muchos otros sitios. Alcalde, muy buenos días. Buenos días, Augusto. Usted lo que nos está planteando es que ustedes hicieron un empadronamiento y esto llegó a unas 4.800 personas. Esto lo enviaron al ministerio y el ministerio les devuelve con 280 o algo así de personas que califican. ¿Es correcto? Efectivamente. Nosotros nos encargamos de hacer el empadronamiento. Por decirlo, hemos enviado a 4.800 empadronados y el programa se encarga de calificar a las personas si están en extrema pobreza. Bien. Hacen el cruce de información y nos han mandado 284 personas que ellos son los beneficiarios. Luego de eso han verificado y de esas 284, solo 5% calificaba realmente en situación de extrema pobreza. ¿No es cierto? Efectivamente. ¿Dónde está entonces la responsabilidad? Porque la ministra Tivelli lo que ha dicho es que el municipio de Supe va a tener que responder ante la ley por haber empadronado irregularmente a personas que no ameritaban ser beneficiarios del programa Pension 65. ¿Cuál es su respuesta? No, yo creo que la ministra, bueno, ella trata de defender también su responsabilidad seguramente, pero la situación acá es otra. Nosotros no tenemos un área correspondiente que se encarga de verificar qué persona tiene o no tiene. Nosotros enviamos la documentación al ministerio y ellos son los que nos entregan quiénes son beneficiarios. No, nosotros no definimos ese tema, ¿no? ¿Verdad? Me gustaría que venga el mismo ministerio o la ministra que venga a verificar cuál es el trabajo que hacemos nosotros acá en la municipalidad. O sea, para resumir, ustedes simplemente reúnen todas las fichas que han llenado, las envían al ministerio y bajo esa lógica que usted nos dice, el responsable no sería el municipio, sino el ministerio. Efectivamente, nosotros no calificamos a la persona. Como le digo, nosotros hacemos un empadronamiento general. Nosotros mandamos a ellos, ellos son los encargados de hacer los cruces de información. Nosotros no hacemos, solamente cumplimos con empadronar y enviamos la información. Ellos son los que al final nos mandan la relación de quiénes son los beneficiados, ¿no?